En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos anima a ser profetas en medio de la adversidad, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud de la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido de su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en tiempos de días, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Lías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino a Namán, el sirio. A lo que estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con la intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. La expresión de Jesús en este Evangelio, que sin duda denota desazón, frustración y dolor, ha llegado a ser sin duda una página de la vida de Jesús que nos interpela plenamente a cada uno de nosotros. Se ha vuelto casi un refrán decir, nadie es profeta en su propia tierra. Cristo lo vivió con los judíos de su tiempo, en el lugar donde había crecido, en su Nazaret natal. También a nosotros, muchas veces experimentamos que nos cuesta ser creíbles, que las personas confíen en nuestro testimonio, porque nos desacreditan por el solo origen, porque nos conocen de siempre, porque supieron de nuestros defectos, porque saben que no nacimos santos y que hemos hecho un recorrido de conversión del cual ellos probablemente no son tan testigos. Pidámosle al Señor que ante esta realidad tan dura, que podría llevarnos a la decepción y abandonar la intención de ser profetas, nosotros por el contrario, siguiendo a Jesús, no claudiquemos en este anhelo y en esta misión tan importante. Aunque no nos resulte mucho, aunque nuestro testimonio no sea tan creíble, aunque busque más nuestros defectos que nuestro propio camino de santidad, no nos cansemos de ser profetas en la familia, en el trabajo, en el ambiente cotidiano, donde desarrollamos nuestra vida de todos los días. A Dios que fuente de la fidelidad, pidámosle seguir siendo profetas en el hoy de nuestras vidas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les anime en su misión profética el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!